Ahora, otra vez, nos hablará de cómo hacer con estas aplicaciones funciones de verdad. Vale, pues voy a hablar de Barri y Tia-San, a ver cuándo os fundó Tereo, luego tendremos el descanso y el funderé cero otra vez. Barri y Tia-San son dos personajes, casi lo mismo, pero de forma diferente. Es Barri y Tia-San, es un conjunto libre de herramientas, ahí se me ha comido el caballo el texto, para hacer el mini profiling. Barri es muchas cosas, de hecho lo que vamos a hablar en esta tabla es Merchant, que es la primera, que es el detector de los de memoria. También tiene Cache-Crit, Cal-Crit, Massive, Kick-Crit, DRB, y como no tenemos tres horas para hablar con esto, no voy a hablar de ello. Barri funciona en casi todo, funciona en X86 y a veces 64, en X32, en X64, en X32, en X64, en X64, en X32, en X390, Xonaris y Lumos, para los que os ospáis que decidimos, Lumos es un fork libre de OpenSolaris, que era un fork de Solaris. Darwin, que sería la capa libre de Mac OS X, y Android, ARM 64, Mix32, o sea que hay Android, Cal-Mix, y X36. O sea que, antes de utilizar el Windows, estáis bien, para utilizar el Windows, es un maldito. ¿Qué es Cache? Es de lo que he comentado, Juliana. Es un detector de errores de gestión de memoria. Está dirigido a programas de encendida de Interpress Plus. De hecho, lo podría utilizar con cualquier otro tipo de lenguaje, si quisiera, lo podría utilizar con Java o con Python, pero, entonces, lo que le estaría haciendo es educar la máquina virtual de Java y la máquina virtual de Java, que no tiene mucho sentido. ¿Qué es lo que hace Benchek? Benchek es, básicamente, una máquina virtual que intercepta las lecturas y escrituras de memoria, y llamadas a Malo, Win, Free, Delete y estas cosas. ¿Vale? Entonces, básicamente, Cal-Mix es el que usa memoria, él se lo apunta, y luego dice, pues, esto lo has hecho mal, o esto lo has hecho bien, o aquí hay otras cosas. ¿Vale? ¿Qué detecta? Accesos a interrupción de memoria, esa memoria no es tuya. Detecta que estás utilizando variables no inicializadas. Detecta que te has dejado por código de la memoria. Y detecta que los cientos de memoria están haciendo mal. Como he comentado, Benchek y Benchek son una máquina virtual, por así decirlo, con lo cual, todo es mucho sentido. ¿Vale? En general, la certificación es entre 20 y 30 centímetros más lento, a veces es más, ¿vale? Dependiendo de la marca que te caes, es más. La gran ventaja es que, como es una máquina virtual, no necesitaremos ampliación, ¿vale? Por lo cual, eh, el trabajo para habilitar Viking es cero. Básicamente, desde aquí, a la línea de cuándo, nos propones eso. ¿Va a iniciar DS? Ya, 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 ya. Eh... Eh... ¿Cómo usar Benchek? Que lo acabo de decir. Eh... Pones Viking, pones opciones, y pones el nombre del programa. Ahora, opciones hay la... ¿Vale? Hay, 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 básicamente tres que yo encuentro que son interesantes. Eh... La primera es... Tres children, ¿vale? Si nuestro programa hace forums o... O hace exces. Si queréis que... Que sigan haciendo Viking de esos... De esos... De esos webinarios. Eh... Por defectos no, pero en general, alguno es un internet así. Eh... Eh... Hay uno que es... Que es... Básicamente cuando Benchek encuentra un problema. Eh... La otra pila de... De cómo ha llegado a ese problema. Eh... A veces el problema está tan adentro que la pilar no te siempre vale. Entonces... Entonces... Doce... Doce... Llamadas. Hasta... Hasta un problema. Que podéis pedir que te de 100. ¿Vale? Si me pides que te de 100. El problema estáis. Más de 20 veces más lento. Porque te tienes que apuntar muchas más cosas. Por lo cual... Ojo cuidado. Utilizando el... 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 Que... Eh... Que... Si quieres que... Que te mire los... Los... ¿Vale? La... 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 En... Te agregamos... ¿Vale? Y... Y... No... En general... No... 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 Se permita cambiar... vä... Eh... Y... Si... En... ¿Vale? La... Piñig béar... Le puedes de... 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 ¿Vale? Você dirá la... ...y le decimos los cilichavos, los cilichavos como se considera que estos no son los míos, ¿no? A ver, igual si cambia el plan con... cuando ha hablado... Vale, pues... ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, por favor. ¿Sabes que se tiene que entrar a lo que ver con el cambio? ¿No se ve? No se ve en las situaciones. No se ve. Ahora hay más. ¿Vale? Entonces te saca el juro de todas las formas, ¿vale? Pero en general, no me entiendo. Vale, esto es una de las cosas que quería. Luego os lo enseñaré en pantalla. Tengo ejemplos, pero como la Asam se llama Parking y Asam, pues ahora he escribado de Parking. Ahora he decidido que es Asam. Asam es el acrónimo de AdSentizer, que... Sorpresa, es un centro de corazón de memoria de AdSenters. Es exactamente lo mismo que Parking, ¿no? Y encuentra, pues, algo mejor que encontramos, básicamente. Usar The Free, Uberflow, Stack Overflow, Uberflow... Y tal, ¿vale? Y si van a enseñar, no se llama Parking. Bueno, ¿qué es Asam? A mí, es una herramienta rápida, ¿vale? Donde Parking era de 10 a 30 veces, en los casos positivos. Más lento. Esto es en torno a dos veces más lento, ¿vale? Que está muy bien. O sea, realmente, a ver, es un centro de agenda, por ejemplo, ocular con Parking. Y es como, bueno, aquí estoy esperando a que empeñe la página, ¿vale? Si lo hacéis para Asam, realmente, es casual. Problema, funciona en las torres. Ahí, como os lo veis, Parking funcionaba en un chorro de cosas así de lado. Pero, bueno, esto funciona en x86.inlutmac y alman.inlutmac, ¿vale? Y el inlutmac, supongo que también funcionará en... Bueno, de hecho, también funciona en este caso, ¿vale? En 32, pero bueno. Ya está. No lo soporta a mí. No soporta los varios. No soporta estas cosas para unas. Necesitáis un compilador relativamente moderno, ¿vale? En teoría, con gc4.8 y can más grandes de 3.1. Esto es la muy teoría, es realidad mentira, ¿vale? O sea, necesitáis el último gc4 y el último plan, ¿vale? Porque si no, las cosas van un poquito así. Y es un perfil de Google. Esto que bueno y el malo, ¿vale? La gente de Google, o sea, son gente buena. Esto hay que reconocerlo. Es malo porque la gente de Google suele tener un kit infinito en el que lo ponen todo allí en rutina. Y bueno, tú te buscas un día si lo quieres cambiar, ¿vale? Por eso, en general, yo uso el del artista, ¿vale? Una vez que intenté combinar, porque era como Ay, lo pego es mucho mejor. Sí, era mucho mejor, pero... No, no me acuerdo. No fui como para llegar a él. Vale, ¿cómo usamos a Xam? ¿Vale? Antes, os he dicho que usamos a Macri, ¿vale? Entonces Macri era algo muy fácil. Fijaos Macri, LS y ya está, ¿vale? ¿Cómo usamos a Xam? No puedes ubicar a Xam con Macri. ¿Y por qué? Porque Xam es algo que tienes que usar cuando compiles. Básicamente tienes que compliar el programa, ¿vale? Así que, claro, con el X. Pero tendría que volver a compliar el X. Que es algo que no... Que no solo hace gracia. ¿Vale? Entonces, para Xam, cuando... Cuando... En este programa, le pasas... Estos planes, ¿vale? El X-Sanitalis y para Atrex. Le pasas el .g para que compila el .g Porque ya compila el .g La información generada es el .g3 Y le añades el .g3 Este, que en tecnología lo que hace. Pero para poner que pongas, ¿no? Pues... Pues bueno. ¿Vale? Y... Bueno, ya está. Y ya podemos ir. Pero... ¿Qué habrá que decir? Si. Si. Eh... Ah, tengo. Ha, ve. Ha, ve. Buenas tardes. Aquí tenemos una raíz de 3 enteros, y en el main vamos de 0 a 100, 2 para 0, y 2 para 0, y 2 para 0, con lo cual nos estamos pagando de la raíz, esto es malo, este charmodiano es bien. Entonces, es malo, pero si yo ejecuto el programa, ejecuto el programa a otro bot, pues no explotaría nada para que te da otra herramienta que un paulo, es lo que tiene la memoria, que a veces falla, a veces no, no puedes estar seguro de que siempre me hayan fallado. Con lo cual, estar bien teniendo este tipo de herramientas para que te hagan un gran aviso con esto, a lo mejor luego haces tu programa más largo y de repente comienza a fallar el test. Hostia, si no funcionaba, hoy porque no funcionó. Entonces, si tienes tipo de herramientas, disfrutas con... Esta es la versión del programa que ha quedado en Plagmas y el main file. Por cine. Si soy el Facebook, yo he copiado el programa normal, el programa con gente pasarte de la guitarra de la guitarra de la guitarra de la guitarra. Y el programa con Plagmas y la guitarra de la guitarra de la guitarra. De a todos hacer lo mismo, solo para que se vayan a despedir el tema de las compañeras más que compran las más. He copiado el tema, y dice, ¡pum, pum, pum! Saca un chorro largo y aquí hay el error. Te dice, ¡error! Y te dice, en la línea 7, la caga. Entonces, tú vas a la línea 7, que es esta. Y dices, pues la caga. Entonces aquí se saca el teléfono de chura de memoria, que, si os fijáis, son todos ceros. Porque lo que hacía, justo lo que hacía antes, ya era el teléfono. Con lo cual, básicamente, me está sacando la memoria, por si la me falta. En general, el teléfono de un día ya tiene bastante. Pero a veces, puede creerlo. La mente está diciendo que está a cuatro grates a la derecha, de la variante 1 para la frail, que declara este en la línea 2. En la línea 2, el cambio de variante 1 para la frail, y me ha pasado el tiempo, porque era bastante. Comentario. Byring no es este problema. Si asentamos el binario normal Byring, tiene conciencia. ¿Vale? Byring no es capaz de hacer todo eso. ¿Por qué? No es lo que es. Pero no funciona. No es así. Bueno, bueno. Punto no pasa. Eh... Paso que entiendo. Tip-on-tops. Intenta a verlo aquí. ¿Vale? Esto viene de lo mismo que antes, pero en vez de tener el Stablebo acá arriba, estoy haciendo un Kunehink de 100 minutos. Igual que antes, si has ejecutado el programa, pues no paga, porque haces tu memoria link y te lo sigo. Si lo ejecuto con el plan, pues lo vuelvas en el programa. En la línea 5 has hecho un superflow, está 0 bytes a la derecha del new que habías hecho en la línea 4. La línea 4 es esta, que hay muchos new, y en la línea 5, que es esta de aquí, como veis, tiene equivocado. Lo debería ser más pequeño. Vale, ahora nos presentamos el value. Invalid right en la línea 5 del new que había hecho en la línea 4, que es lo único que me había dicho de antes. Pero, también me dice, en la línea 6, que es un value right, un value red, del new que había hecho en la línea 4. Y si os dais cuenta, sigue cierto que en la línea 6, también lo creo mal, también lo estoy pasando haciendo right. Esto, si subo arriba, es algo que Ashan no quería decir. ¿Por qué? Porque Ashan es un ágil. Ashan, cuando encuentra un error, dice, he encontrado un error. ¡Buf! Tu programa explota. No intenta, no intenta seguir. Como tienes un error, lo agregas. Es un poco agresivo, pero es la forma que ellos han tenido de pensar que la gente ha caído los errores. Todo eso hemos visto en el típico proyecto, que compila asuntiles 3.000 millones de parmings. Pues en la primera me ha dicho, esto está mal, lo agregas. Y cuando agregas este, tensión en el siguiente. Como lo cual, venido aquí, arreglo este. Confío. Y yo, con la meseta plan, entonces me da el de la línea 6. Bueno, el de la línea 6. Y otra vez, lo ejecuto. Ellos, a la que hay un error, se acaban, te lo enseñan y te la ganan. Vamos a traer el mismatches del líder. Esto es algo que... Este código partiría está bien, pero en realidad no lo está. ¿Vale? ¿Vale? Si lo ejecutas el programa, no fallas. Pero se lo ejecutas tanto con Valkyrie. Tanto Valkyrie como... Pues hay que hacer un error. Como... Como el Assam, lo ejecuta en los dos partes. Si me damos el error, te dice, ¿eh? En la línea 6. Estás ahí un mismatch. De algo, de algo, de algo. De decir el líder. Con el new que has hecho en la línea 4. ¿Vale? Si lo tienes aquí, estoy utilizando... New de Array. Y aquí utilizo el líder normal. ¿Vale? Cuando haces un new de Array, utilizas el líder de Array. ¿Vale? Esa actuación te emplea mucho. Si queréis os explico. ¿Vale? Como veis... Se ejecuta. Y... Y no... Esto en este caso también... No importaría mucho porque... Es un tipo... Es un tipo... Es un tipo... Inutil, ¿vale? Es un pin con data. Ahí no... No tiene destructor. Pero si tienes un... Es un... Si tienes un... Si el Array es un tipo que tiene destructor. Si destruís con esto, solo se destruye la Array. No se ejecuta el destructor de los objetos. Si lo hacéis así, se ejecuta... Se destruye la Array y el destructor de los objetos. ¿Vale? Esto es el mismo ejemplo de antes. Pero invente con el new. Eh... Con el... Con el... Con el... Eso es... Ningún se anuncia no falla. Clank. No está... El error. Aquí hay el error. La línea cinco. De la... La línea cinco, la línea tres... La línea tres... Bueno. La línea tres. La línea tres porque no es... Esta, digamos. Y aquí hay, pero... El error. Como antes. El igual que antes. Es un manual pequeño. Eh... Una canción que os quería contar... Bueno. Ahora vais a ver que violin no... No hay problema, no podéis simplificar un biker ni azar, ¿vale? Sí, se veía que se veía puntualmente su poco, por lo cual está haciendo mágica con la memoria. Con lo cual, si intento jugar con un biker la versión que he compilado con un biker azar, hace así y aprendo, ¡push! No le he escuchado. ¿Se ha dado memoria en un chip también? Cosas, ¿vale? No lo intento decir, no lo tengo de... Pues vale, no sé, ya lo mismo. Bueno, usas por free. Vale, en general, la gente más hace, ¿no? Obviamente aquí, ejé, es un error de mierda, es un buen mierda, lo que es típico, que hace un telete por ahí y luego tiene que hacer puntero, ¿vale? Bueno, aquí está poniendo el new, pero en el campo es todo a cero, en el campo es un telete, y luego estaba retornando sobre... Usando el telete a la variable, esto... ...el programa también sigue funcionando, pero estamos ejecutando esta variable. Perdón. Perdón. No había... No había... No había... No había... No había nada más sentido. Entonces, vamos a ampliar el compiling, como si lo ejecutamos con un caso de cumplir a la versión. la línea 7, la línea 7 es esta, estamos accediendo a memoria que habíamos hecho en delete en la línea 6, de memoria que habíamos hecho en delete en la línea 4. Muy bien. Más, valores sin inicial. Vale, esto ya no es ASAN, es MSAN, es el Memoria Sanitizer. El Memoria Sanitizer solo funciona con Clank. No han normado el Memoria Sanitizer para la AGC, por lo cual tenéis que compilar con Clank. No hace nada. Y si por cierto no compila con Clank, tenéis que arreglarlo correcto con este proyecto. Bueno, cuando Banking también da muchos errores, en general lo mejor es ir al primero. Porque a veces los subsiguientes son los que se parecen. Entonces aquí, si veis, Banking nos está diciendo... El salto condicional depende de valores sin inicializar. En Google Plintern es como, Google Plintern es como mío. En Plintern es como mío. En Mine 6. Yo digo, Mine 6 es casi en mío, vamos a hablar. Entonces, vas a Mine 6 y dices... Bueno, en la línea 6 de Main, tampoco que... ¿Sabes? No es un printer, tampoco es igual. Lo voy a llevar. Bueno, sube el foco para el lado. En Mine 12. En la línea 12. Hombre, bueno, bueno, sí. Vale. Es un par de foo. Y foo. No está en la línea. Vale. Por lo cual, Banking me ha dado ahí un error. Vale. Si os dais cuenta, viene a ser el mismo error. Porque aquí, todo es en la línea 12. En la línea 12. En la línea 12. En la línea 12. Y aquí, en la línea 15. En la línea 15, tenemos un error similar. Vale. Tengo una file. Tengo una file. Tengo una file. También estamos. En la línea 15. En la línea 15. En la línea 18. Es el mismo file. Es mi problema, pero conmigo. Empecé con una file. En la línea 15. Y si veis, también tengo otro error. En la línea 15. Vale. Muy bien. Pues Banking nos ha dicho todos los errores que he encontrado. Y la verdad es que está muy bien. Ahora, lo vamos a utilizar con el Simples Anentizer. Vale. El Simples Anentizer. La línea que mandamos 15 veces. Es que en vez de SciTice. En la línea 15. Y luego, a través, como ASAN, es el Simples Anentizer. Es el Simples Anentizer. Es un Simples Anentizer. Eh... Oye, no os he dicho. Que os he dicho. Que os he dicho. Pues si vayáis cuenta. L'único error que me da el M-Presentizer es en la línea 21. Vale. Vale. Como os he comentado antes. Tanto ASAN como MSAN solo dan un error, no lo pueden decir, no dan un error solo, no es una monja Pero, si os fijáis, el que me está dando es el último, esto no debería haber quedado que quedaba el primero que encontraba y allí dejaba de volver ¿Por qué se lo me está dando el último? Porque esto es una de las ventajas que tienen ByWidt sobre ASAN y MSAN en este caso ByWidt es una máquina virtual, por lo cual es capaz de ver todos los news y deletes de toda la memoria de los programas ASAN solo ve aquellos news y deletes del flozo de programas que has compilado Por lo cual, cuando yo hago printf de un entero O sea, llamar a la parte foo y foo llama a la parte i y llama a printf con i El uso inicializar de i está dentro de printf Con lo cual, printf no lo he combinado con ASAN o con MSAN Con lo cual, no se da cuenta que estoy utilizando la variable ¿Vale? Podría ser que esta variable utilizará una Por lo cual, no haría lo cual El único que ve es este Porque realmente aquí es el único trozo que es mi código Donde estoy utilizando una variable sin utilizar ¿Vale? Esto sería igual Sería lo mismo con un usuario de memoria Con feed y delete ¿Vale? Si el feed y delete está mal en una librería Valguín lo va a ver Y ASAN no lo va a ver Porque la librería no la ha cambiado con ASAN ¿Vale? ¿Vale? ¿Memory leaks? ¿Memory leaks? ¿Es lo cipico que se nos olvida? ¿El programa funciona? ¿Vale? ¿Parece que funciona? ¿Parece que funciona? ¿Pero está haciendo memoria leaks? ¿Aquí es un programa bastante tonto Donde hace maldots Y bueno Cuando hay tantos maldots Al final Y me pones ¿Esto? ¿Estoy haciendo bien o no? ¿Parece que sería patín Pero no estaba patín Entonces me digo Bueno Me lo digo de patín ¿Para qué haces yo? Si no puedo denar Entonces El falso de patín Tenemos Check Check Call Relapse Entonces Empieces A A A A A A ¿Vale? ¿Vale? Y me dice Tienes Definida 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 Realmente has perdido memoria que hiciste malloc en la linea 7, en la linea 14 y en la linea 13. No va, también te dice como los bytes que hay aquí igual, uno con que está agrandando con 8 bytes. Vale, en la linea 13, aquí, en la linea 13, bueno pues sí, estamos haciendo un malloc de 800, de 200x4, estamos asignando a, igual aquí estamos asignando a, por lo cual este fin ya no libera esta asignación. Pero, pues en total con la mesura y la zonasan, y veréis que es lo mismo. Interesantemente aquí te lo dicen todos. Supongo que esto como es, al final del programa, no han decidido decir que se lo busco y dirán que estamos. Bueno, y aquí, como último ejemplo, lo que os he comentado antes, vale. Aquí estoy utilizando una librería, es un ejemplo así muy forzado, vale. Básicamente tengo FOOF y FOOF, y la base FOOF está definida en el Shared. Cppi-shared-h, y en el main file los estoy compiando como una librería, vale. Estoy haciendo FTC, Shared, y me creo James Shared, y luego creo Elminar, vale. Aquí, vais a ver, que es el segundo programa, y está fallando, vale. Pero esto solo pasa porque realmente he compilado también la librería con el colegado de Sanitario, vale. Si, si quito la línea de Sanitario de la librería, bueno, lo he compilado. Bueno, aquí ha aceptado, vale. Porque al final de que Inu se da cuenta de que la estamos pagando, pero no te ha dicho el error donde estaba, vale. Con lo cual, lo que he comentado antes. Entonces, si tenéis errores de librerías, también hay que compilar esas librerías con la PSDizer, para que el plugin no tiene problemas. ¿Por qué no? Porque eso no tiene problemas. Vale, rápido. ¿Cuándo usar el main check y ASAN? ¿Cuándo quieres jugar un problema? ¿Vale? ¿Cuándo quieres buscar FIPS? Hay problema aquí, pero vale. No hay razón por la que no utilizarla. Sobre todo ASAN, vale. Una main check sería un poco exagerada. Pero, como ejemplo, hace un año o así, tanto o menos. En el build system de KDE, comenzamos a compilarlo todo con ASAN activado. Y dada la calidad de que había, pues, ¿vale? Cuando ejecutaban los tests, comenzaron la mañana, ¿vale? O sea, como, testes que antes pasaban, cuando los ejecutaban horas a noche como... Ah, anda. Pues mira, estábamos utilizando aquí la memoria mal. Y, por lo caso, ya funcionaba. Pero, realmente, algo también funcionaba. ¿Vale? Con lo cual, siempre. Vale. Bueno, pica en producción, no. Pero... Eh... Como digo, encuentran errores que no sean visibles. ¿Vale? Para los ejemplos. Preparación. Vaiguit es más lento, pero no recopilación. Recompilación. Vaiguit continuando el primer error. A ver, esto puede estar bien, ¿vale? Puede ser que, como, este primer error que me está dando, o no lo puede funcionar, o realmente es el error que no estoy buscando, ¿vale? De monotroides. Eh... Pues, a veces, quiere que continúe, después del primer error. Eh... Vaiguit en cuenta si me vayas a interesar. Eh... Ya me sabes, como he visto, es menos bueno, porque... Porque si lo veis, me vayas a interesar. En tu programa, no en general. Pero vaiguit en cuenta, como he visto antes, para un poco, eh... Accesos a la equidad de globales. Con lo cual, en general, hay que utilizar las cosas. Y tenemos cero minutos con las preguntas. Hay cero minutos. ¿También puedes hacer las preguntas sobre el fake? ¿También? Vale. Eh... De hecho, ahora voy a poner la foto. ¿Puedo ser? Vale. ¿Puedo? Eh... Y luego hay un fake. Y la pregunta es nuestro fake. Eh... Muchas gracias.